¡Es hora de jugar! Tres monstruos normales Después en estratos de los Gemknife Tres Gema Amarillo Tres Lazuli para reciclar el cementerio Y tres Obsidian Para lo mismo ¿Qué hace esto? Esto cuando es desacardado de la mano o cuando es mirado de la mano al cementerio Edipo especial un monstruo normal O sea, bastante espec ¿Cualquiera? Cualquiera. Bueno, en nivel 4 menor Después Tres Tres Crystal Rolls Para tirar la Lazuli del Deco Fusiones al cementerio Y invocarlo Y un Conejo rescatado Esto para los monstruos ¿Cuántos son? Unos cuantos Unos cuantos 15 o así 19 Bastante Tres Mágicas Dos Tifones Tres Gemknife Fusion Tres Brilliant Fusion La nueva que ha salido Y tres Absorb Fusion Básicamente para buscar esto Básicamente para buscar esto Luego dos... Un Spectre Die Tengo una Proxy aquí Perdón Dos Pobres Tres Partidora de Producción Masiva Para reciclar más monstruos normales Y un Raigeky Estas son las magias Y las Trampas Que llevo poquitas Básicamente para evitar que nos tiren torrentias o así O Raigeky Un Soborno oscuro Dos Trap Stun Un Decree Y una Soul Warming Y una Soul Warming Para reciclar Solo tengo dos XT's Que son Castel y XTiton Después con las fusiones Tres Juego con dos Gemknife Daily Brilliant Demon Que hace esto Para... Esto se tributan Un Caballero Gema Incluso ella Invocas de gratis Otra fusión De Caballero Gema La que sea Excepto esta Luego dos Master Diamond Para... Para usar los efectos De los Caballeros Gema Del Cementerio Y pegar fuerte Después un Caballero Gema Rubí Para usar el efecto De este mismo Para que haga la penetración Y poder ser un... 8000 ataque o así Un Circonia Dos Citrinos Para evitar trampas O Mirros o así ¿Esto que hace? Esto cuando pegas Ehm... Nada... Tu... De la versión no puede llevar Ningún efecto Hasta el final de la Damage Ah... Buenas Pues pues Dos D'Azuli Que es todo Por cada monstruo especial Por cada monstruo especial El adversario Pierde 500 puntos Un Prismaura Para petar Un Amatista Para levantar Magias y Trampa Seteadas Y un Topacio Para poder atacarnos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un Amatista